La calidad del sonido en México Señores, vamos a bailar la música de antaño y dentro de ella contamos con esta cumbia colombiana o en su defecto como lo identifican hoy en día mis compañeros sumideros como las cumbias peñoneras haciéndole un homenaje La calidad del sonido en México Señores, vamos a bailar la música de antaño y dentro de ella contamos con esta cumbia colombiana o en su defecto como lo identifican hoy en día mis compañeros sumideros como las cumbias peñoneras haciéndole un homenaje a mi maestro Cristalito Porfis que en paz descanse y el tema nos dice ritmo corralero eso es la cumbia ¡Venga! La calidad del sonido en México Señores, vamos a bailar la música de antaño y dentro de ella contamos con esta cumbia colombiana y dentro de ella contamos con esta cumbia colombiana como en su defecto como lo identifican hoy en día mis compañeros sumideros como las cumbias peñoneras Hacéndole un homenaje a mi maestro Cristalito Porfis que en paz descanse el tema nos dice ritmo corralero eso es la cumbia Algarrovera ¡Venga! Algarrovera la calidad la calidad la calidad la calidad del sonido en México La calidad del sonido en México La cumbia agarro vera Mujeres bailes En cabina Jorge Frausto 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 Las joyas debajo del colchón 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 ¡No lo crean! ¡El oso de la candela! ¡Auca usted! ¡No lo crean! ¡El oso de la candela! ¡Auca usted! ¡No lo crean! ¡Bienvenido ser! ¡Al mundo mágico! ¡De la música sendera! ¡Bienvenido ser! ¡Al mundo mágico! ¡De la música sendera! ¡Bienvenido ser! ¡El Metropoli de Colombia! ¡Nancy Luz! ¡El Metropoli de Colombia! ¡Se producía! ¡No lo crean! ¡No lo crean! ¡No lo crean! ¡Baila la cumbia! ¡Se fue el concepto musical! ¡Se fue el concepto musical! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia colombiana! ¡Israel Palantay! ¡Israel Palantay Plus! ¡El Maestro de la cumbia colombiana! ¡Israel Palantay Plus! ¡El Mejor Ambiente! Y por supuesto. La Mejor Música El mejor ambiente, y por supuesto, la mejor música El mejor ambiente, y por supuesto, la mejor música Este es el canto del negro cuando va en busca de amor Este es el canto del negro cuando va en busca de amor Y no encuentras quien lo quiera para calmar su dolor Y no encuentras quien lo quiera para calmar su dolor ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!